El día de poder jugar contra la última campeona del mundo, contra Brasil, que es una de las mejores selecciones del mundo, con jugadores de altísimo nivel. Pero también estamos conscientes que tenemos que trabajar para eso. Venimos trabajando ya bastante tiempo con el profe Gustavo. Implementó bien su idea de juego, creo que el grupo lo asimiló rápidamente. Venimos jugando partidos amistosos ya, creo que con una idea de juego clara. Y eso va a ser importante, tratar de plasmarlo en la eliminatoria, que es lo que queremos.